Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citi Banamex y Pablo Ballesterios, socio en HGBC, Wealth and Asset Management. Comenzamos contigo, Alejandro, con todo lo que hemos escuchado sobre las crisis de divisas en algunos países emergentes. ¿Cuál ha sido la reacción de estos mercados en general? Bueno, en agosto generalmente encontramos un mes sumamente volátil. Normalmente tiene movimientos muy agresivos, principalmente porque es un mes con flujos y volúmenes bajos. Además de esto, históricamente, agosto ha sido un mes específicamente cruel para los mercados emergentes y hay una medida en específico que nos muestra que este ha sido el peor que se ha registrado. Lo que nos indica un índice de Bloomberg compuesto por ocho mercados emergentes relevantes que sigue los rendimientos de Carri, es decir, el rendimiento de los inversionistas que toman prestado en mercados donde las tasas de interés son relativamente bajas, como puede ser Estados Unidos, para comprar activos de mayor rendimiento y mayor retorno en términos generales, como pueden ser los mercados emergentes. Este índice registró una caída del 6% en este mes de agosto, lo que representa la mayor caída en un mes como agosto, desde que Bloomberg comenzó a copilar datos en 1999. Ahora, si utilizamos métricas adicionales, este ha sido también el pasado mes de agosto uno de los más dolorosos desde 2015, cuando la devaluación del yuan chino envió algunas ondas de choque a los mercados en general. Entre los índices de divisas de mercados emergentes que disminuyeron 2%, el índice, el MCI para acciones y para el equity de mercados emergentes cayendo un 3% y el índice de aversión a riesgo de mercados también emergentes de Citigroup aumentando un 15% en este pasado mes de agosto. Como hemos platicado en semanas anteriores, mientras que una reserva federal tiene un tono más hawkish, provocando el aumento del dólar a un máximo de los últimos 14 meses, la guerra comercial de China con Estados Unidos y la crisis de divisas que desde Turquía hasta Argentina disminuyeron dramáticamente la demanda de activos de riesgo en términos generales a nivel mundial. La lira turca, el peso argentino y el real brasileño fueron las divisas de mercados emergentes más golpeadas. En algunos casos, como en Argentina y Turquía, lo que comenzó como una crisis de divisas ya se convirtió en una crisis fiscal donde se quedaron atrapados entre un gobierno orientado al crecimiento y un banco central eventualmente hawkish donde las respuestas de política monetaria como las alzas de tasas de interés no han sido lo suficientemente favorecedoras y no han convencido a los inversionistas de regresar a invertir a cada uno de estos países. Pablo, ahora que la temporada de reportes corporativos prácticamente ha terminado en Estados Unidos, ¿qué retos debe superar para lograr los nuevos máximos? Bueno, primero me gustaría resaltar que en el segundo trimestre más del 80% de las empresas que conforman el S&P 500 superaron la expectativa de utilidad y el 70% superaron las expectativas en ventas estimadas por los analistas. Se puede observar en la imagen que tenemos en pantalla una tendencia positiva desde el 2012 y aunado al buen desempeño de la economía estadounidense, el principal inspeccionario del S&P una vez más se encuentra en máximos históricos. Es importante recordar que se estima que alrededor del 35% a 40% del crecimiento en utilidades este año se debe a los beneficios de la reforma fiscal. Entonces, dado que parece un poco probable que haya recortes adicionales de impuestos y dado que las tasas de interés seguirán subiendo en los próximos meses, lo cual evidentemente implica un incremento en el costo de la deuda corporativa, nos parece un error extrapolar las recientes tasas de crecimiento en largo plazo. En otras palabras, no deberíamos asumir que el crecimiento en utilidades sea de doble dígito para el siguiente año y más aún si consideramos una base de comparación mucho más alta. Por lo tanto, para que continúe el rally positivo, necesitamos que se mantengan las expectativas de utilidades a la alta. Por el lado de la deuda y por el lado de la deuda que tienen las compañías, resulta interesante notar que la deuda neta ha aumentado de manera mucho más notoria en sectores considerados defensivos y no tanto en los cíclicos. Entonces, en un ambiente de mayores tasas de interés, las defensivas podrán resultar más vulnerables. Por mencionar algunos ejemplos, hemos observado un mayor apalancamiento en el sector de salud y en el de bienes de consumo. Y por otra parte, sectores como el industrial y el de materiales están reduciendo su deuda como porcentaje del capital, lo cual parece ser positivo. En los temas macro, más allá del aplanamiento de la curva, me parece que hay algunos puntos con gran influencia para el mercado de capitales. En primer lugar, el curso de la inflación hace un nivel por encima del objetivo de la PED. En segundo, el estancamiento en materia de salarios que debería de normalizarse con el tiempo. Y en tercero, la combinación de estas dos y la incidencia que van a tener en la política monetaria. Cabe mencionar que el incremento en las tasas de referencia para este mes prácticamente es un hecho. Mientras que para diciembre la probabilidad de un incremento adicional es un poco mayor al 50%. Correcto. Alejandro, específicamente en los últimos días hemos visto caídas importantes en buena parte de los mercados emergentes. ¿Qué variables consideras que afectaron de manera directa? Bueno, sí, efectivamente. En los últimos días hemos visto un sell-off importante en mercados emergentes, reafirmando de alguna manera los riesgos de contagio entre economías. El índice de monedas de mercados emergentes cayó por quinta vez en seis días, cerró en su nivel más bajo desde mayo de 2017. El RAN sudafricano lideró las caídas mundiales. Luego de que, los datos que mostraron económicamente, la realidad es que al parecer entró en una recesión, con una caída del PIB del punto 7% anualizado. Y esto ha empujado y ha empujado de manera directa a las economías más industrializadas en África a su primera recesión en prácticamente una década. La lira turca cayó por la preocupación de que el Banco Central decepcione a los inversionistas en su reunión de política monetaria de la próxima semana y el peso argentino mantuvo la tendencia de caída que venía mostrando. Adicional a todo esto, no ayudó el hecho de que el dólar extendió su avance, su fortaleza, ya que Donald Trump volvió a amenazar con intensificar su disputa comercial con China siguiendo adelante con el plan de imponer aranceles a productos chinos. Como podemos ver en los gráficos, el sell-off reciente ha causado que el spread entre el índice principal de Estados Unidos, el S&P 500, y el MCI de mercados emergentes se encuentre en su mayor nivel en por lo menos los últimos cinco años, ubicándose en los 1,848 puntos, lo cual representa un aumento del 161%. Entonces, en conclusión, estamos sí en frente de un entorno sumamente complejo para economías de países emergentes, lo cual sin duda genera una escalada en la incertidumbre a nivel global, y la recomendación de mantener estrategias diversificadas, la realidad es que sigue siendo una de las claves en la construcción de portafolios de inversión de mediano y largo plazo. Por otro lado, Pablo, en los temas políticos y comerciales, ¿qué temas debemos tener en el radar en el corto y mediano plazo y qué implicaciones consideras que tendrán en el mercado estadounidense? En los temas políticos, en los temas políticos, evidentemente un tema relevante serán las elecciones intermedias de noviembre. Actualmente, no parece tan probable que el Partido Republicano pierda el Senado, mientras que parece más probable que la presidencia de la Cámara de Representantes la gane el Partido Demócrata. En la Cámara Alta, los demócratas deben defender sus 26 posiciones actuales y ganar dos de los republicanos para tener la mayoría. Pero resulta que 10 de las posiciones que están defendiendo pertenecen a estados donde ganó Trump en el 2016. Entonces, si los demócratas ganan ambas cámaras, se generaría mayor incertidumbre al haber un clima de mayor confrontación con la Casa Blanca. Incluso temas como el impeachment podrían tomar fuerza y esto desde luego provocaría un incremento en la volatilidad de los mercados. Ahora bien, como podemos observar en la tabla, la tasa de aprobación del presidente Trump es del 43%, y comparada con otros líderes mundiales, no parece una métrica tan concluyente sobre lo que podría pasar en noviembre. Bajo el escenario que la Cámara de Representantes permanezca bajo control de los republicanos, considero que el potencial para incrementar el gasto en infraestructura o recorso adicionales a los impuestos es limitado dada las ya elevadas restricciones presupuestarias que se reflejan en los déficits gemelos. Finalmente, en el tema comercial todavía hay importantes asuntos por resolver. A pesar del acuerdo con México, la probabilidad de que sume Canadá y la paréntesis de tregua con la Unión Europea, las tensiones con China siguen siendo por mucho las más retadoras y complejas. La posibilidad de que Estados Unidos se ponga aranceles a 200 mil millones de dólares de las importaciones, así como la reacción de China, serán seguidas muy de cerca por el mercado. Muchas gracias, Alejandro Martínez Férez, director de inversiones y producto de Citibana Mex en estudio y Pablo Ballesteros, socio de AGBC Wealth and Asset Management vía telefónica. Muchas gracias. Muchas gracias.